saludos mi nombre es hernán rosario y luego de varios meses de espera y varios meses en estado beta finalmente microsoft ha lanzado una versión de game pass en los juegos en la nube directamente a la versión web y en este vídeo te estaré enseñando cómo vas a poder jugar este servicio de juegos en la nube directamente en tu iphone o ipad comencemos bueno antes de empezar que habrá pena recalcar que en este vídeo estaré mostrándolo como es que funciona un ipad pero realmente lo mismo ya sea en tu iphone o en tu ipad o incluso en cualquier navegador ya que este sistema estará funcionando en cualquier navegador ya sea safari chrome edge y otros bueno entonces qué tenemos que hacer para comenzar a jugar primero tenemos que ir a la página que les dejaré aquí en la descripción del vídeo que entonces te llevará directamente a este nuevo portal de juegos en la nube de xbox de game pass y entonces una vez estemos aquí en este portal estaremos entonces iniciando sesión con nuestra cuenta para entonces tener acceso a nuestra galería de hasta ahora otro compendio de juegos directamente aquí en game pass y como ven aquí ya estamos directamente en la página pero como recomendación tanto como lo está diciendo aquí en la pantalla como para poder tener acceso mucho más rápido pues se nos recomienda entonces que coloquemos esta página como una aplicación web directamente en nuestra pantalla de inicio y para hacer eso es bien fácil simplemente le damos al botón de compartir y aquí bajamos un poco y añadimos tocamos la opción de añadir a pantalla de inicio una vez hagamos eso podemos cambiar el nombre vamos a poner aquí simplemente poder verá para hacer algo más interesante ahora aquí xbox game pass verdad y entonces aquí añadimos la página y entonces aquí está directamente en nuestra pantalla de inicio y aquí entonces simplemente tocamos y va a abrir como si fuese una página hablar una aplicación web aquí entonces no tristemente no nos va a tener que ver tenemos que volver a colocar nuestra cuenta pero una vez hagamos eso pues entonces estaremos otra vez en la página que vimos hace unos segundos luego de iniciar sesión aquí entonces ya estamos directamente en la aplicación de xbox game pavela los juegos en la nube y aquí tenemos la galería de juegos y vale la pena recalcar que muchos juegos que no necesitan control y eso es un beneficio para aquellas personas que no tengan acceso a un control o un mando que no quieran comprar uno pero si quieres conectar uno es súper fácil obviamente pues va a tener que ir a la parte de bluetooth para la sección de para hacer conexiones nuevas de bluetooth y aquí entonces estarás conectando tu control nosotros estamos probando lo aquí con el control de duosense de sonido la del prediction 5 demostrando que realmente puede usar cualquier control que se pueda conectar directamente a tu iphone o ipad obviamente también puede usar el control de xbox si lo tienes o cualquier otro control compatible con el sistema operativo de ios aquí lo tenemos conectado así que vamos directamente otra vez a la página vela de esta página de servicios de juegos y vamos a entrar directamente a alguno contra aquí a doom rápidamente y desde aquí nos puede ir directo no nos deja entonces ir directamente a jugar aquí estamos probándolo por primera vez así que vela puede ser que también no funcione también pero ya tenemos aquí el control para hacer ver que también funciona y luego entonces también estaremos probando cómo es que funcionan algunos juegos que es que tienen ya controles virtuales directamente en la página bueno entonces aquí ya estaban directamente en doom y realmente por la experiencia de juego está un poquito la limitada se puede ser así de esa manera ya que todavía hay problemas de lag etcétera de este proyecto está en estado beta así que no pueden esperar que funcione al 100% vela como tal vez otros servicios de juego pero es una alternativa a la hora de poder jugar este juego pelada de consola directamente en tu iphone ipad directamente desde una aplicación web obviamente todo esto sería mucho mejor si pueda funcionar como una aplicación nativa pero eso ya otro tema en este vídeo así que vamos ya probamos que funciona con un control más o menos bien esto es una más está en estado beta vamos entonces a probar a uno de los juegos que está disponible como un control virtual verá que eso velaba una estrella porque realmente no está funcionando muy bien momento sea desconectar el control para entonces la es tener la experiencia de poder jugar un juego que funciona simplemente con controles virtuales yo sé que este ya acusa pero vamos a buscar el de minecraft que también eso lo sabemos con un botoncito un iconito aquí como de un dedo en la parte inferior izquierda esto nos deja nos deja saber que este juego si permite controles virtuales directamente en el juego y aquí entonces también lo dice la que se puede jugar con un control o que puedes jugar con todos los dedos táctiles así que vamos a probar cómo funciona esta experiencia de juego con los botones táctiles directamente aquí en game pass en la nube bueno entonces estamos aquí ya en minecraft dungeons que un juego que si permite de la controles virtuales que están programados para que funcionen directamente este juego entonces aquí estamos ya jugando matando algunos zombies la probando estos controles que realmente ofrece una experiencia casi como si fuese un juego de teléfono probablemente están jugando un juego de consola directamente habla como un juego en la nube la en el servicio este de game pass en la nube como pueden ver un poquito de lag y eso está provocando que me estén matando gravemente pero siendo alguna pues hay una alternativa habla para aquellas personas que quieran jugar estos juegos directamente en la nube pero se lo pueden hacer directamente aquí utilizando estos controles virtuales en este servicio de xbox game pass en la nube entonces vamos ahora a terminar esta experiencia realmente toda esta es bastante en estado beta pero prontamente la seguramente seguirá mejorando este servicio de juegos en la nube cabe la pena recalcar que para usar este servicio tienes que tener un la membresía de game pass así que si no tiene la membresía de game pass pero no va por utilizar este servicio de juegos en la nube que es muy diferente a poder jugar tus juegos directamente en la consola sin embargo en este canal tenemos un truco para que simplemente puedas pagar un dólar al mes literalmente por este servicio así que te dejo este vídeo por aquí para no te lo pierdas y puede entonces empezar a probar este servicio de juegos en la nube de xbox game pass nada este fue un vistazo y un tutorial de cómo entonces puedes jugar directamente en la nube xbox game pass si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos como este mi nombre es hernán rosario nos vemos en la próxima